Hola, en este vídeo quiero explicarte cómo preparar y utilizar correctamente el acondicionador para optimizar sus resultados. Aunque los champús de calidad disponen de los nutrientes adecuados para mantener la piel y el pelo en equilibrio, es aconsejable que tras aclarar el champú se aplique un buen acondicionador, incluso en los perros de pelo corto. En el pelo largo el acondicionador facilita el cepillado y el desenredo y lo protege tanto en el secado como en los días posteriores al baño. Te aconsejo tenerlo ya preparado antes de empezar con el baño para evitar que el perro gato se enfríe en la espera cuando está mojado. En la etiqueta en el apartado de modo de uso deberá especificar su concentración, de no ser así se entiende que es de aplicación directa y en ese caso se aplica directamente por todo el manto. Se espera unos minutos y se aclara muy bien con abundante agua para retirarlo totalmente. Teniendo en cuenta que el pelo de nuestros amigos es muy variado y distinto, las cosméticas profesionales para perros y gatos se formulan para ser diluidas, para facilitar su aplicación y distribución, mejorando así sus beneficios y resultados. Porque no es lo mismo llegar hasta la piel de un perro de pelo corto que de un manto denso como por ejemplo el de un samoyedo, el de un chao chao. Bien, pues ahora vamos a utilizar un acondicionador concentrado por lo que pasamos a diluirlo. Hay que tener en cuenta que la cantidad de acondicionador que hace falta en relación a la del champú para bañar un perro siempre es menor. Utilizamos el bote mezclador que también es aplicador y medidor. En este caso vemos que tenemos que poner una parte de producto en 15 de agua. El agua mejor muy caliente para facilitar la emulsión y para que no se enfríe en el tiempo que estamos aplicando el champú. Agitamos muy muy bien y ya lo tenemos preparado. Tras aclarar el champú aplicamos el acondicionador. Lo distribuimos bien por todo el manto, especialmente en las zonas de pelo más largo. Nos ayudamos con las manos a que se reparta de manera homogénea para que llegue muy bien hasta la piel. En mantos largos aprovechamos esos minutos de espera mientras está haciendo efecto para cepillar con una carda e ir abriendo los pequeños nuditos. Una buena distribución del producto mejora los beneficios en la piel y en el pelo. Especialmente importante en el pelo largo para suavizar el cepillado para evitar la rotura del pelo. Vale, ahora pasamos a aclarar. Un truco en el aclarado es dar el último golpe de agua con agua fría para sellar las losetas del pelo y que los nutrientes hagan su efecto por más tiempo. Como resultado obtendremos un brillo más intenso y duradero. Aplicar el acondicionador adecuado en la disolución correcta nos permite controlar el tiempo de secado. Esto es fundamental en la peluquería canina ya que ahorra tiempo y cansancio tanto del profesional como del perro que tras todo el proceso del baño y secado tendrá que resistir el tiempo necesario para su arreglo. También determinará el tipo de acabado que queremos conseguir en volumen como el caso de las razas de doble capa, los caniches, en pesadez como el ejemplo de los yorsais, los hichus, alisado igualmente o rizado, suavizado o texturizado. Si nos sobra acondicionador diluido, lo podemos guardar para el próximo baño y si el acondicionador está formulado con un pH adecuado a la piel del perro y del gato, es decir, alrededor de 7, podemos utilizarlo también para aplicarlo entre baño y baño, para proteger el pelo en los cepillados. Se trasvasa a un pulverizador, de pulverización muy fina, para no empapar el pelo y que no haga falta utilizar el secador. Espero que estos consejos os ayuden a mejorar los resultados en el baño de vuestro perro o gato.